Imagina sentirte en un pensamiento que constantemente viene a tu cabeza o sentir palpitaciones o que respiras agitadamente y el aire no te llega a los pulmones. Esta situación es muy común para la mayoría de las personas. No importa el sexo, no importa la edad, no importa la cultura. En este espacio de los Miércoles de Bienestar, en el cual te damos la bienvenida, estaremos hablando sobre esta condición. Soy Jorgeina Durán, gerente senior de Salud y Bienestar de Humanos Seguros y junto a Víctor Luna te damos una vez más la bienvenida a este espacio. Así es, Jorgeina. Bienvenidos a los Miércoles de Bienestar de Humanos Seguros y en el día de hoy vamos a hablar de la condición de las mil caras. Hablamos de ansiedad y vamos a hablar, a tocar el tema con una persona muy querida para los Miércoles de Bienestar, la médico-psiquiatra, la doctora Yudelca Tronilo, quien nos acompaña en el día de hoy para tocar este tema. Este tema es parte de la dimensión salud de la rueda de la vida de Humanos Seguros. Así que descárgala. Está en las redes sociales de Humanos Seguros o aquí en este episodio. Doctora, un gusto que esté por aquí. Para mí es un placer. Humanos Seguros y en su Miércoles de Bienestar se ha convertido como en mi casita. Gracias, gracias, doctora. Me encanta que tengas ese sentimiento. La verdad que nosotros también lo compartimos contigo. Lo primero que quiero preguntarte, porque la verdad es que conversando fuera de cámara, esto se ha convertido en una epidemia. Entonces, yo quisiera saber a qué se debe ese incremento en este tema de la ansiedad y por qué se está padeciendo más ahora. Mira, más que padecerse ahora, entiendo que se está diagnosticando más en estos momentos. Sabemos todos que posterior a la pandemia del COVID-19, pues el tema de salud mental incrementó en un 25% tanto ansiedad, depresión y demás enfermedades. Entonces, ahora mismo estamos, tú dirás, doctora, pero la pandemia fue hace cuatro años. Sí, pero ahora estamos viviendo la pospandemia, es decir, todos esos síntomas remanentes que se quedaron quizás sin atender o guardados por la situación que vivíamos en ese momento, porque que era lo urgente en ese momento, salvaguardar vidas. Y entonces comenzamos a experimentar todos estos síntomas de salud mental, pero que en ese momento no fueron prioridad y ahora pues están saliendo y están afectando a la población mundialmente. Wow. Y hasta cuándo nosotros esperaríamos ver estos temas de ansiedad, o sea, relacionados al tema pandemia, pospandemia? Ustedes tienen... Lamentablemente, quizás pudiéramos ver afectados hasta 10 años después de la pandemia. Eso diciendo como los síntomas floreciendo, por decirle una palabra. Ahora bien, entiendo que ahora mismo el estigma ha disminuido un poquito. Ya hay espacios abiertos de psicoeducación y las personas definitivamente están acudiendo a las consultas de salud mental. Hablamos fuera de cámara de que mis colegas psiquiatras y yo estamos a veces en chats y es preguntando quién está disponible, porque hay un centro que demanda un psiquiatra y ahora mismo todo el mundo te dice está lleno. Definitivamente la población ha hecho conciencia y está buscando la ayuda que necesita. Y yo creo que también la misma pandemia creo que nos ayudó a evidenciar que la ayuda es importante y necesaria y que tenemos la necesidad de pedirla, porque muchas veces quizás antes de la pandemia era como era como un algo que escondíamos. Algún tema relacionado con salud mental era tabú. Ahora siento que hay más apertura en ese sentido. Secretos de familia, nosotros le llamamos. Literalmente. Si tenía una enfermedad en la familia, eso no se podía decir. Yo tenía una tía que yo creo que sufría de nervios, pero realmente nunca me dijeron qué diagnóstico era, si tomaba pastillas, si no tomaba pastillas. Y eso es algo que se evidencia mucho en la consulta actual, porque tú le preguntas quizás a las generaciones jóvenes, 20, 22 años y te dicen que en su casa no le comentaban ese tipo de cosas. Tú sabías que tenía una tía que era rara o que tenías una tía que tenía problemas para dormir o un tío que de repente era aislado, que no compartía con nadie, pero nadie se sentó con ellos a decirle que realmente era una enfermedad mental. Y partiendo de esto que comentas, de que no dormía bien, de ese tipo de esa condición, ¿cómo se manifiesta física y mentalmente? Mira, me encanta como lo describe Víctor, porque él dice las distintas caras. Y efectivamente, la ansiedad es una enfermedad que puede simular cualquier otra enfermedad en el cuerpo humano. De hecho, si nosotros nos vamos a sintomatología, podemos ir sistema por sistema desglosando qué síntomas pudieran derivarse de la ansiedad. Ahora bien, entre frecuencia, por ejemplo, tenemos los síntomas cardiovasculares, que son quizás los que más llevan a una persona a una emergencia, porque inmediatamente tú sientes que te está dando algo parecido a un infarto al corazón, pues tú corres a una emergencia. Creo que es de los órganos que más cuidamos. Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular podemos tener taquicardia, es decir, un corazón muy acelerado o palpitaciones muy fuertes. Sentir que tu corazón se quiere casi salir de tu pecho. Podemos tener sudoración, una sudoración que tú parecieras que estás haciendo ejercicio, pero realmente tú estás en un aire acondicionado. Si nos vamos al sistema respiratorio, esa sensación de que tú estás respirando, pero que el oxígeno realmente no está llegando a tu cerebro. Incluso si nos vamos al sistema nervioso, al sistema neurológico, tenemos eventos que simulan como si fueran accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué decirte del sistema gastrointestinal? ¿Cuántos pacientes van a la consulta y dicen, mire, es que realmente yo no puedo hablar en público? Porque inmediatamente yo intento hablar en público, pues a mí me da deseo de ir al baño. Y doctora, ¿es una diarrea que a mí no se me quita? ¿O eso es una sensación de náusea y tengo que ir al baño a vomitar porque es la única forma en que se me alivia? ¿O de repente yo comienzo con flatulencia? Entonces, ¿ya cuántos sistemas hemos abordado? O sea, te digo que es la enfermedad de mil caras porque te puede simular cualquier otra enfermedad en el cuerpo. Doctora, y si esto es así, ¿cómo yo puedo diferenciar la ansiedad que me genera, por ejemplo, el hablar en público de manera natural, que uno siente pues esos nervios y así por el estilo, de cuando ya es algo que es clínico? O sea, ¿cómo si estoy viendo los miércoles de bienestar y digo, óyeme, pero es posible que eso sea yo? ¿Cómo sabemos si es clínico o si es natural del ser humano? Creo que todo el que me ha visto hablando de temas de salud mental llama la palabra conmigo que es funcionalidad. Entonces, cabe destacar que la ansiedad, de hecho tenemos una película ahora que ha vuelto la ansiedad famosa, que es Intensamente 2. La ansiedad es una emoción normal, de las emociones básicas incluso. Entonces, es normal que en situaciones de incertidumbre o donde tú no estés informado de lo que va a pasar, pues tú experimentes esa inseguridad. El sutico. El sutico, el famoso sutico. El sutico que yo siento antes de que digan 3, 2, 1 para comenzar a hablar en cámara, ¿verdad? Ahora, ese sustico no me impide iniciar la conversación. Ese sustico no me impide a mí presentar mi conferencia ante un público determinado. Ese sustico no evita que si yo soy artista, pues yo cante ante el público. O no me, ese sustico no deja que, por ejemplo, si tengo que presentar un informe ante los directores de la empresa, pues que yo presente el informe. Entonces, cuando yo, a pesar de ese sustico, puedo ejercer mis funciones normales, estoy ante ansiedad normal, ansiedad como emoción. Ahora bien, cuando de manera sostenida por un tiempo prolongado, tipo 3, 4 semanas, casi todos los días, yo veo que esta sensación difusa, que es indescriptible, que es a veces hasta subjetiva, porque solamente quien la experimenta puede, pues, decirlo, describirla, se mantiene 4 semanas, todos los días, casi la mayor parte del día. Entonces, ya estamos ante ansiedad como patología, como enfermedad y como condición. ¿Pudiera ser que, a partir de ese caso que usted trae respecto de que no puedo hablar en público porque vomito, porque se me descompone el estómago, eso pudiera ser quizás algún, alguna alarma que podemos decir, mira, esto no me está funcionando porque mi trabajo es hablar en público. ¿Eso es lo que pudiera ser? Claro, es una bandera roja. Repito, la bandera roja se enciende inmediatamente, tú no puedes hacer algo de tu vida cotidiana. No necesariamente hablar en público, porque a muchos de nosotros les da, les genera ansiedad hablar en público. Pero, por ejemplo, yo he tenido pacientes que posterior a un accidente de tráfico, entonces no pueden manejar porque inmediatamente entran al carro, sienten esa sensación de opresión difusa en el pecho, de que no pueden respirar, empieza la sudoración, empiezan los temblores. Eso no es normal porque manejar en la vida de esa persona es algo cotidiano, es algo que hace de manera regular y que lo hacía previamente. Entonces, inmediatamente no puedo hacerlo. Ya sabemos que hay una banderita roja que hay que acudir a algún especialista de salud mental. Entonces, ¿la ansiedad es natural? ¿Forma parte de nosotros? ¿Es de pronto un sistema del ser humano de alerta que nos dice que estamos frente a algo desconocido? Claro que sí. De hecho, la ansiedad es salvadora, señores, porque si aquí, de repente, nosotros grabando, se arma un fuego, lo que nos va a hacer salir corriendo es la ansiedad. Es un mecanismo de defensa, es el sistema de alerta. Ahora bien, si ese sistema de alerta todo el tiempo está encendido y yo, de repente, escucho un ruido que simule una arma de fuego y yo salgo corriendo sin confirmar que hay un arma de fuego, entonces ya sabemos que esa ansiedad mía no es normal. No es normal. Hay que manejarla. Y una persona que ya se dio cuenta o está diagnosticada con un tema de ansiedad, ¿qué técnicas, qué, con qué cuenta esa persona la mano para poder ayudarse y poder controlarla? Si hay un diagnóstico de ansiedad patológica, es decir, de ansiedad como enfermedad, entonces necesitamos auxiliarnos de psicofármacos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que simula cualquier enfermedad en el cuerpo, entonces puede generar una taquicardia que, pues, sea inhabilitante para el paciente. Entonces, eso hay que controlarlo con farmacología. Si genera una diarrea que, de repente, descompense el balance hidroelectrolítico en el cuerpo de esa persona, pues, hay que medicarlo porque en algún punto ese desbalance, pues, va a generar consecuencias fatales en esta persona. Ya cuando un paciente está medicado, entonces sí tenemos técnicas que introducimos de la mano de terapeutas que podemos hacer porque, aunque el paciente esté medicado, sobre todo los primeros meses, pues, puede experimentar síntomas. Entonces, la técnica, las técnicas más utilizadas son traer el paciente al momento presente porque la ansiedad es querer irse al futuro, esa preocupación excesiva por lo que va a pasar. Entonces, entre las técnicas gold standard están la respiración. Nosotros creemos que respiramos, pero realmente no sabemos respirar. Es esta respiración en la cual nos tomamos un momento para inhalar aire por nuestra nariz y exhalarlo por la boca, pero sentir que ese oxígeno entra y asimismo sale del cuerpo. Entonces, los ejercicios de respiración no es practicarlos en el momento que te da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Hay que practicarlos cuando estamos tranquilos para en el momento que te dé el ataque de ansiedad o de pánico, entonces, tú tener el conocimiento de qué hacer. Porque, evidentemente, cuando estás bajo alerta, cuando tu sistema de defensa se activa, entonces, el razonamiento lógico disminuye o se apaga. Entonces, si no es algo que has practicado, no lo vas a poder realizar. Otra de las cosas que podamos aplicar es con los sentidos. El sentido del tacto, es decir, sentir que estoy aquí en esta mesa. Las temperaturas. Me gusta mucho la técnica del agua fría, es decir, tomar un recipiente con hielo, incluso agua con hielo, introducir tu cara. O tomar el hielo, por ejemplo, y frotarlo en una parte de tu cuerpo. También tenemos la técnica de los olores, donde tenemos olores muy fuertes. O no necesariamente fuertes, sino que te conecten con experiencias de bienestar. Por ejemplo, para mí la vainilla es un olor que me recuerda a mi infancia, que me recuerda a bienestar. Y siempre pienso que si me da un ataque de pánico en algún momento, todavía no lo he vivido, pero pienso que ese olor me va a reconectar con ese momento presente. O sea, que una buena técnica puede ser tener nuestro aceitico esencial de vainilla o de algún olor que nos recuerde algo. A mí la banda. Ah, muy bien. La banda, rico, delicioso. Lo que rescato, doctora, es las cosas que nos traigan al aquí y al ahora. La respiración, para concentrarnos, tenemos que hacer conciencia de que estamos respirando y eso nos trae aquí y ahora. Correctamente. Al aquí y al ahora, pero el tema de los olores y cosas que te evoquen el pasado, te tienen que conectar a momentos con el bienestar. Exactamente. O que en algún momento te han producido calma. Correctamente. Eso es buena observación, definitivamente. Doctora, ¿y esto es algo que se puede conectar con alguna predisposición genética? ¿O es algo, o eso lo detona algún factor biológico, psicológico, algo del entorno? ¿Cómo, qué puede detonar un episodio? Y si tiene algo que ver con alguna predisposición que venga de la parte genética. Aquí vamos a ir un poquito atrás y vamos a hablar del estrés. El estrés, pues, es la respuesta natural del cuerpo ante una situación física o emocional. Entonces, es una respuesta natural positiva porque nos saca de la zona de confort. Ahora bien, cuando ese estrés es sostenido, dispara. Entonces, una sustancia muy bella que se ha popularizado en los últimos tiempos, que es el cortisol, la hormona del estrés, que es un marcador bastante importante cuando vamos a hablar de ansiedad. ¿Por qué? Porque el estrés sostenido por mucho tiempo, es decir, ese estado de alerta durante mucho tiempo, es lo que te va a llevar a la condición patológica. Entonces, luego de dicho esto, tenemos que decir que efectivamente existe una condición genética. Es decir, si en mi familia hay personas que sufren de ansiedad, sobre todo en las generaciones anteriores, yo tengo la predisposición de sufrir de ansiedad. Y sobre todo, si me expongo a situaciones donde me generen estrés sostenido, entonces, si ya tengo la condición genética y me expongo a situaciones, pues, boom, es como una bombita atómica, va a detonar síntomas de ansiedad. Y otra cosa son las enfermedades médicas. Es decir, de repente yo soy una persona súper saludable, pero tengo mi, como dicen, mi negro detrás de la oreja, mi ansiedad detrás de la oreja, porque en mi familia hay ansiedad. Entonces, me da un Dios libre cáncer de mama. El enfrentar esa enfermedad de cáncer de mama me mantiene en un estado de estrés sostenido por largo tiempo. Me va a producir un estado inflamatorio y estrés oxidativo en mi cuerpo que va a disparar de manera orgánica los niveles de cortisol. Y eso, entonces, va a detonar en un trastorno de ansiedad debido a esa enfermedad médica. Entonces, todo está entrelazado. Realmente, sí. Hay condiciones genéticas que van a detonar en ansiedad. Y hay condiciones psicosociales que fungen como detonantes ante una persona que ya tenga la predisposición. Y pudiéramos complementar eso, doctora, y eso lo vuelvo a una pregunta respecto del comportamiento. Por ejemplo, yo como hijo veo a mi mamá manejando una situación de ansiedad generalizada sostenida en el tiempo. Yo aprendo eso como comportamiento. Y eso es lo que yo sé. Entonces, ahí no es solamente la genética, sino que también se ayuda de lo que yo estoy viendo como normalidad. Patrones comportamentales que son patológicos. Porque, por ejemplo... Que recibo, no genéticamente, sino... Aprendidos. Aprendidos. Porque te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el tiempo, sobre todo aquí en la ciudad de Santo Domingo, genera mucho estrés. Entonces, si yo veo que mi mamá todo el tiempo está saliendo cinco minutos antes, diez minutos antes, yo voy a aprender que eso es lo normal. Que yo no tengo que salir con tiempo suficiente para llegar al lugar donde tengo que estar. El no llegar a tiempo genera estrés. Ahora, si yo lo convierto a eso en parte de mi rutina, en un patrón de comportamiento habitual, entonces yo todo el tiempo voy a estar estresado. Y eso es algo que puedo modificar. Es un patrón modificable. Sin embargo, es algo aprendido en mi familia que me va a generar ansiedad. Sencillamente. Tan sencilla como es. Tan sencillo como es. Y hablando sobre el tema de ansiedad como tal y el rol que juegan las buenas prácticas que nosotros promovemos en este espacio de ejercicio, dormir, alimentación saludable, ¿cómo esto puede ayudar en el control de la ansiedad? Impacta de manera positiva, pero en un 100%, te puedo decir. Miren, a veces todos los médicos, los pacientes creen que los médicos tenemos el mismo discurso. Es que todo se combina. Es un tico rayado. Porque tengo que hacer ejercicio, tengo que comer saludable, tengo que dormir bien. Señores, es que todo está entrelazado en nuestro cuerpo. Entonces, cerebro que no descansa es un cerebro que al otro día va a amanecer en alerta de manera natural. De hecho, en la noche, los picos de cortisol, hormona del estrés, cuando tú pasas al sueño, pues disminuyen para que venga la melatonina, regule ese sueño y tú puedas tener un descanso apropiado. O sea, descansar no es solamente que tu cuerpo físicamente, tus músculos descansen, sino que tu sistema de alerta del cerebro se apague. Si esa noche no fue reparadora para tu cerebro, ese sistema de alerta no se apaga y al otro día tú vas a estar en alerta. Y de repente vemos conductas violentas, que no es que el paciente o el individuo tiene ninguna condición de salud mental y detona ante cualquier cosa de manera violenta y es simplemente por una noche de mal sueño. Entonces, el sueño es vital. La alimentación saludable. Tenemos que ver las dos pertinentes. Yo no le estoy diciendo a usted que un día, un sábado, usted no se come una pizza, que usted no se come una hamburguesa, que no se come un heladito. Ahora, no podemos estar la semana entera el lunes un helado, el martes una pizza, el miércoles una hamburguesa y así se va el resto de la semana. Porque entonces convertimos ese placer, esa generación de dopamina inmediata, que al final es como una intoxicación porque se convierte en adicción. Y entonces eso me va a generar ansiedad. Eso me va a generar inflamación en mi cuerpo y al final aumenta los niveles de ansiedad. Entonces, sí, es un dico rayado. La alimentación saludable es importante. No es que usted se someta a dietas restrictivas, hipocalóricas. O sea, si eso es su meta, muy bien lo felicito. Pero una dieta saludable es sencillamente comer la comida lo menos procesada posible, tener un balance, ensalada, un poquito de proteína, una alimentación saludable. Y hacer ejercicio. Señores, al hacer ejercicio nosotros liberamos endorfinas y liberamos adrenalina que mantiene nuestro cuerpo regulado. Y no estoy diciendo que vaya al Gojima a inscribirse con el entrenador, que eso es un programa que usted va a tener la figura para competir en no sé. No, 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 no. 30 minutos tres veces por semana de caminata, de natación, de bicicleta, de correr si usted quiere correr, de yoga, de cualquier tipo de actividad física es suficiente para usted mantener un buen estado de salud mental. Entonces, repito, no es que los médicos tengan un dico rayado, es que los beneficios para el cuerpo de todas esas actividades de bienestar que ustedes promueven son efectivas para tú a largo plazo mantener un buen estado de salud mental. Interesante. Definitivamente. Es que no es para tener un cuerpo esperto, no es para lucir bien para los demás. Es porque a nivel de salud mental es imprescindible y por eso es que promovemos y es que decimos que el bienestar es una decisión que empieza con cada uno en cada episodio. Exacto. Correctamente. Parecemos discos rayados, pero no. Parecemos discos rayados, pero es importante, es importante que conectemos con alimentación porque no solamente impacta en la parte física, sino que también, ahora confirmado por la doctora, nos impacta en la parte emocional, en la parte de salud mental. Yo quisiera saber, doctora, y aquí quizá azute un par de la audiencia que nos está viendo, ¿qué produce si hay algún efecto de un estado de ansiedad que quizás no detectado, guardado, escondido? ¿Qué puede producir a largo plazo? ¿Hay alguna situación que pueda desencadenar? Un ataque de ansiedad inminente donde quizás se pueda poner en riesgo tu vida porque tú puedes decir, bueno, pero es que una taquicardia no va a poner en riesgo mi vida, pero hay que medir los niveles de taquicardia. Y como dijimos, que la ansiedad es la gran simuladora, o sea, puede poner en riesgo efectivamente la vida de un paciente. Si puede simular un accidente cerebrovascular, entonces puede tener incluso los síntomas de un accidente cerebrovascular, que van a ser reversibles, sí, pero en ese momento corre riesgo la vida del paciente. Entonces, definitivamente también hay que contemplar esa parte. Y pudiéramos caer quizás a partir de la ansiedad sostenida en el tiempo, pudiera detonar alguna depresión o algo por el estilo, o no necesariamente. Miren, la ansiedad y la depresión yo las llamo como primitas hermanas. Van por la misma carreterita en el cerebro, la vía de la serotonina. Entonces, inmediatamente, cuando tú vas en una carretera de doble vía, si hay un accidente en un lado, se van a impactar los dos lados. O sea, el tapón va en ambos lados. Entonces, es muy raro, por no decir nunca, pero es muy raro que un paciente con síntomas de ansiedad no curse con síntomas afectivos, es decir, del polo depresivo o viceversa, que un paciente con un trastorno depresivo mayor no curse con síntomas de ansiedad. Ahora, dependiendo del peso de los síntomas, pues ya tú puedes diferenciar en qué polo va el trastorno, porque efectivamente son dos polos diferentes, más no opuestos, porque, repito, viajan en la misma carretera a nivel de vías cerebrales. Yo siento que no nos podemos meter tan a fondo, porque ya ella está abriendo una cajita de Pandora, que si nos vamos por esa vía... Un episodio nuevo. Un episodio nuevo. Ese lo vamos a dejar para el 2.0 de este episodio. Pero es bueno que la gente sepa que van de la mano, que son, como dice la doctora, son prima hermana, que cuando va una, va la otra cayéndole atrás. Correctamente. Correctamente. Incluso se usan los mismos medicamentos antidepresivos. Ahora que ella menciona medicamentos, mi pregunta iba por esa vía. A nivel, en la actualidad, ¿qué tenemos a la mano para el tratamiento de la ansiedad? Y si hay algo novedoso, algún tratamiento novedoso que se haya incorporado recientemente. Y si todo se trata con farmacología. Y también otra cosa, después que tú caíste tomando medicamentos, ¿tú puedes echarte para atrás y dejarlo? Ok, vamos, una pregunta a la vez. Perdón. Ahora mismo, sí, tenemos fármacos para modular la ansiedad. Entonces, estos fármacos, como les dije, son los mismos antidepresivos. Antidepresivo es un nombre comercial, porque realmente son fármacos que los más comunes, inhibidores de la recaptación de serotonina, como les dije, es lo que modula la ansiedad a nivel cerebral. Entonces, parece que comercialmente llama más la atención ponerle antidepresivo. Y de repente te llega un paciente a la consulta, solamente ansioso, y tú le dices, mira, yo te voy a recomendar este antidepresivo, pero yo no estoy deprimido. Pero es el mismo medicamento, porque actúa al nivel cerebral que tú necesitas. También tenemos ansiolíticos, porque los medicamentos antidepresivos, pues tardan un poquito en hacer efecto. No son medicamentos, píldoras mágicas, como yo le digo a los pacientes. No es que hoy tú te lo tomes y mañana ya esa ansiedad va a estar controlada. Los antidepresivos toman incluso hasta dos semanas para comenzar a hacer efecto. Y son tratamientos de larga duración, o sea, entre seis a nueve meses para tú modular los ataques y la ansiedad. Entonces, también tenemos benzodiazepinas, que son los famosos ansiolíticos, que son fármacos que a los 20 minutos de tú tomártelo, pues ya tú sientes que ese estado de ansiedad, ese estado de alerta está más regulado. Ahora bien, son los famosos controlados, es decir, estos deben de ser supervisados bajo estricto acercamiento médico-paciente. No cualquier médico puede indicar ansiolíticos, aunque tengo colegas por ahí de otras especialidades que les encanta, pero eso es otro tema. Y después que una persona es diagnosticado con ansiedad, no todo el tiempo tiene que estar con fármacos. Ojo, la mayoría de mis pacientes, la mayoría, no todos, pues llega un punto en que podemos comenzar a retirar tratamientos. Si no hay síntomas, no hay por qué estar medicado. Ahora bien, es una condición que es para toda la vida ya. Igualito que la hipertensión, que la diabetes, ya es ansioso para toda su vida y tiene que saber que si no mantiene un buen estado de salud mental con las técnicas y las medidas preventivas, entonces puede volver a detonar en un episodio o una crisis y hay que volver a medicar. Entonces, en cuanto a farmacología, pues estamos avanzando. Hay algunos fármacos nuevos que actúan en varias vías cerebrales. Y otra de las técnicas que estamos viendo actualmente es la estimulación magnética transcranial. Ahora mismo todos los ojos de la tecnología están puestos en esa técnica. Todavía está en estudio, pero ya se está aplicando a pacientes. De hecho, en nuestro país hay varios centros que la tienen. Se han visto buenos resultados, pero no son tan efectivos como los fármacos todavía. O sea, ayudan. Se han visto buenos resultados, pero no igual que los fármacos. ¿Y en qué consiste? Pues estimulación magnética son asimismo como si fueran magnéticos y te dan sesiones de un tiempo determinado. 10 minutos, 15 minutos. Pueden ser desde 10 hasta 20 sesiones dependiendo de la condición que tú tengas. Una consulta, doctora. La verdad es que estoy como que conectando los puntos y a partir de la parte farmacológica no me deja de martillar la cabeza el que genera la ansiedad. Y si es algún factor psicológico, si es algún factor de que yo no manejo alguna situación de manera adecuada y no lo trato, entonces voy a depender completamente del fármaco todo el tiempo. Sí, eso es correcto. ¿Sería conveniente combinar para el paciente común el fármaco con la terapia o cómo funciona? Siempre. Por lo menos paciente que llega donde la doctora Tronilo, paciente que inmediatamente está orgánicamente regulado, que generalmente en un mes, en la segunda consulta, está diferido a terapia. No para que él, el terapeuta, trabaje a un lado y yo a otro, sino que trabajemos en conjunto. La intervención multidisciplinaria actualmente es la diana y es la forma más rápida y efectiva de tú sacar un paciente de cualquier tema de salud mental. Ansiedad, depresión, psicosis, cualquier tema de salud mental. Entonces, sí, efectivamente tiene que haber una combinación de ambas cosas. Importante. Importante. Yo quisiera que la doctora nos dé unas recomendaciones finales para el grupo de esta comunidad de bienestar, pero me gustaría, aparte de esas recomendaciones finales, que nos comente un poco acerca de ese evento que vas a tener pronto por aquí y cómo podrían las personas participar. Bueno, pues este evento está pensado en base a las necesidades femeninas. Lamentablemente, las estadísticas no colaboran con la mujer en materia de salud mental. Incluso la enfermedad mental es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y visto eso, sí, en estadísticas y en la práctica clínica, entonces quise crear un espacio donde se le dieran esas herramientas a todas esas mujeres para enfrentar todos los temas de salud mental. No solamente porque tengan una enfermedad, sino porque a diario vivimos a mucho estrés por los diferentes roles que enfrentamos actualmente. Entonces, de ahí nace mi bebé, Salud Mental Edición Femenina. Es un espacio de bienestar integral para la mujer donde vamos a estar conversando de todos esos temas que involucran el bienestar femenino. Les invito a todos 21 de septiembre de a las 9 de la mañana en Laboratorios Rowey. Puedan adquirir sus boletas a través de la plataforma digital de TICS. Y nosotros vamos a tener acá una dinámica en redes sociales para que las personas que nos acompañan en los miércoles de bienestar y vean este episodio, pues puedan adquirir sus boletas en la dinámica. Así es. Por eso está en mi casa. Claro, definitivamente. ¿Qué recomendación, doctora? Retomando la pregunta de Jorgelina, ¿qué recomendación usted nos puede dar para esta audiencia de los miércoles de bienestar atendiendo a este tema que estamos conversando respecto a la ansiedad? Quizá una persona que se está identificando con alguno de los síntomas o quizá una persona que no lo haya hecho, sin embargo, que sea bueno para de manera preventiva poder manejar este tipo de episodios que comienzan de manera cotidiana y que quizás puedan manejarse más adelante ya de manera clínica. Si está haciendo sintomatología, inmediatamente agende su consulta de salud mental. Si usted todavía no se siente tanto en confianza con ir a un psiquiatra, vaya a un psicólogo, que los psicólogos están capacitados para decirle, mira, esto se puede manejar con técnicas o no. Esto necesita la intervención farmacológica. Hay que derivarte a psiquiatría. Entonces, cualquier persona que piense que se le prende el bombillito y que está teniendo esas banderitas rojas que mencionamos anteriormente, no lo deje para después. Es una condición que va carcomiendo su funcionalidad. Y hay un día que usted se va a levantar y va a tener que salir a una emergencia. Y cuando usted llegue a la emergencia, que le tomen su signo vital, que le hagan cualquier analítica, todas esas analíticas van a estar dentro del rango normal porque sencillamente es una condición de salud mental. Entonces, si usted es un paciente que ya sabe que tiene su condición, no abandone su tratamiento a destiempo. Si el psiquiatra le dice que de 6 a 9 meses, pues cumple con ese tratamiento de 6 a 9 meses para tener la oportunidad de retirar esa farmacología. Porque entonces esos pacientes que retiran el tratamiento, pero atento a ellos, como decimos en buen dominicano, entonces vuelven a la consulta uno o dos meses después con una sintomatología más grosera, con una sintomatología que los hace más disfuncionales. Y si ya usted es un paciente que está en remisión, es decir, que no tiene ninguna sintomatología, entonces practique las estrategias para mantener el buen estado de salud mental, el disco rayado de los médicos, buena alimentación, buen ejercicio y buen descanso. Tan sencillo como es. Se tenía que decir y se dijo en este espacio. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Siento que no ha tenido ni el más mínimo de desperdicio. Definitivamente que te llevas tú, Jorgelita, antes de cerrar. Que tengo que vivir en el aquí y en el ahora. Y que como las mujeres somos más propensas a tener temas de ansiedad, pues tengo que con más intención cuidarme. Así es, definitivamente. Igualmente, el vivir el aquí, el ahora, el conectarme con el presente, el buscar técnicas y herramientas que me conecten con el presente y el seguir con las prácticas del buen dormir, de la buena alimentación y del ejercicio físico, son claves para mi salud mental, así como para mi salud física. Y así llegamos al final de otro episodio de los miércoles de bienestar. Si quieren comentarnos debajo en este episodio, pues pueden dejar los comentarios de si quieren que traigamos a la doctora nuevamente, qué otros temas desean que se traigan a este espacio. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!